¡Igual! 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 Hoy 12 de febrero, un año después de las protestas que llevaron a la cárcel a 3.477 venezolanos, entre ellos el opositor Leopoldo López. Pareciera repetirse la historia, en el estado Táchira, al noroccidente del país, se registraron una vez más fuertes episodios de represión. Hacemos contacto a esta hora con nuestro periodista Gonzalo Ruiz Arellano, quien se encuentra precisamente en San Cristóbal, capital del estado Táchira. Gonzalo, muy buena tarde. ¿Qué ocurrió el día de hoy? Buenas tardes, Igania y amigos de la tarde de NTN24. Bueno, Igania, la situación hoy aquí en San Itóbal ha sido bastante tensa. Ha sido enfrentamientos, incluso donde estuvimos atrapados casi que en medio de cuatro frentes de protestas. Volaron piedras, bombas lacrimógenas, perdigones por montones. Muchos heridos que pudimos contactar nosotros en el momento, incluso funcionarios policiales y militares heridos. Hay bastantes heridos de sociedad civil y estudiantes. Aún en este momento, Igania, cuando son las 4 y 42 de la tarde, aquí y ahora de Venezuela, aún nos informan que siguen algunos enfrentamientos en la Universidad de los Andes. Recordemos, Igania y amigos de NTN24, que esto fue una marcha que se originó en la avenida Carabobo, en la plaza de Daniel Tinoco, una plaza que toma el nombre de un estudiante que asesinaron el año pasado durante las protestas aquí en San Cristóbal. De ahí partieron todos los estudiantes junto con sociedad civil y representantes también de los partidos políticos, de la oposición, incluso la alcaldesa de San Cristóbal estuvo en la marcha. Y de ahí salió toda la marcha tranquilamente, Igania, pacíficamente. Simplemente tenían pancartas, banderas, consignas. Al llegar a la Defensoría del Pueblo, en la séptima avenida, que es en el centro de la ciudad, se encontraba un piquete, en primera instancia, un piquete de la Policía Regional. Atrás, a unos 15 metros más atrás, un segundo piquete de la Policía Nacional. Y luego, en todo el frente de la Defensoría del Pueblo, había un piquete fuertemente custodiado. Después se encontraba la Defensoría del Pueblo por Guardia Nacional Bolivariana. Cuando bajan los estudiantes, que querían entregar un documento a la Defensoría del Pueblo, acá en el Estado de Táchira, precisamente para evitar este tipo de situaciones, la violación de derechos humanos, para evitar incluso, estaban protestando en contra de la resolución esta, 8 o 6 días, donde se autoriza a la Fuerza Armada Nacional a utilizar armas de guerra, armas de fuego, para repeler a los manifestantes. Ellos llevaron un documento con esa intención, y fueron recibidos por este piquete de la Policía. Estaban cuadrando una comisión de estudiantes que pudieran entregar el documento a la Defensoría del Pueblo cuando empieza el enfrentamiento. Y, Daniel, fue bastante fuerte, una situación bastante delicada. Volaron muchas piedras, bombas lacrimonas por todos lados. La séptima avenida, que es una avenida central de San Cristóbal, fue totalmente tomada cuando nos vimos rodeados aproximadamente a unas tres cuadras a la redonda, totalmente rodeados por manifestantes que se enfrentaban contra los cuerpos de seguridad. Los medios de comunicación quedamos en el medio, en el medio de todas estas escaramuzas. Y, bueno, tocó correr por nuestras vidas para protegernos, porque la situación fue bastante, bastante delicada. Gonzalo, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿Se sabe el número de heridos? ¿Qué pasó? Mire, Daniel, pudimos constatar varios heridos. De hecho, algunos estudiantes, dirigentes líderes de las universidades, nos dijeron que tenían aproximadamente unos seis, siete heridos, de ellos estudiantes. Vimos también gente de la sociedad civil. Había un señor de la tercera edad que estaba herido también. Tenemos las imágenes, cuando él lo llevaba personal de protección civil para poder darle los primeros auxilios. Resultaron también varios detenidos, incluso personas de la sociedad civil, no solamente estudiantes. Recordemos que la sociedad civil también salió a marchar aquí el día de hoy en San Cristóbal. Y, pues, también pudimos constatar de funcionarios policiales y militares heridos también. Gonzalo, ¿es cada vez más difícil ejercer el periodismo en Venezuela? ¿Estar en el medio de estas coberturas? Hoy tú quedaste exactamente atrapado. Sabemos que en un momento estabas en el suelo, en medio del fuego cruzado. Sí, sí, Daniela, realmente, pues, todos los medios de comunicación que estábamos en el sitio, pues, gracias a Dios, ninguno salió herido. No hubo nada que lamentar por parte de los periodistas, que amarógrafos y fotógrafos que nos encontramos en el sitio. Pero sí, realmente es muy difícil. Fíjense que ando con casco, con un chaleco antibalas para protegerme, porque la situación es bastante delicada. En algunas oportunidades, recordemos que hace dos, tres días aproximadamente, un funcionario de la Policía Nacional accionó su arma de fuego y le metió unos tiros, unos disparos a unos estudiantes y los hirió. Fueron tres heridos. Se temía que hoy, de repente, algún funcionario policial o militar pudiese accionar una pistola también. Afortunadamente esto no ocurrió. Pero la situación para los periodistas en Venezuela es bastante delicada. Y nosotros, bueno, tratamos siempre de llevar la información al momento, al instante y mostrar realmente lo que se vive aquí en Venezuela, lo que vive el pueblo venezolano en estos días de protesta que están arrancando nuevamente. Ya se está cumpliendo un año de las protestas en Venezuela y San Quetodo nos ha parado. Y nosotros, pues, como periodistas, estamos siempre al pie de la noticia, arriesgándonos, pues, pero también tratar de no salir heridos, no volvernos nosotros parte de la información. Porque, obviamente, pues, queremos reportar lo que pasa, pero no queremos que nosotros también seamos afectados y de repente el periodista se transforma en noticia. Nos hemos estado tratando de proteger un poco, pero sí es muy, muy delicado ejercer el periodismo actualmente en Venezuela y en específico acá en San Cristóbal. Gonzalo, te doy las gracias por estar con nosotros estos minutos. Gonzalo Ruiz, periodista NTN24 en San Cristóbal, en el estado Táchira. Buena tarde para ti. Cuídate. Bueno, gracias, Aira y Dani. Vamos a seguir pendientes de la situación porque todavía se siguen presentando algunos enfrentamientos acá en la ciudad. Seguro que sí.